Estamos en el Padre Eterno, en la fiesta hoy del Padre Eterno. Y allí tenemos los pueblecitos, que están en esta ladera de la montaña, vallacas, carataunas, cañas, soportuja, aquí al lado. El Padre Eterno La ermita, ermita del Padre Eterno, aquí la tenemos, la campana. La ermita, ermita del Padre Eterno, aquí la tenemos, la campana. Qué guapa, qué guapa esta mujer, la más bella aquí, y mi vecina también. Uy, un tío químico de 방송. Le queda una vez. Hace entre lawic Bueno, ahora vamos a grabar a vosotros, porque estáis aquí más cerca. Estos son de Lanjarón, que antes venían por aquí, bailaban, hacían teatro, de todos los días, pero ahora no quieren venir mucho, pero bueno, hoy han venido, hoy han venido y bienvenido sean. Bienvenido sean. Pues mira, lo han hecho muy bien, con mesa y todo aquí, con un terchado, estupendo. Está muy bien esto, muy bien. Bueno, pues ha habido una comida y ahora después, pues habrá la procesión, baile y otras cosas que puedan. No, Karatagna no. Se llama Karatagna. Pues lo tendréis cuenta y ya mismo pongo Karatagna, porque yo siempre decía Karatagna. Vente, es que yo ya he visto los dos vídeos que tiene el internet, claro, claro, y yo como un analfabeto, pues venga, Karatagna. Y resulta que es Karatagna. Karatagna, pues lo habré visto escrito, pero nunca lo he pronunciado bien. ¿Cuál Karatagna? Terminando en ese. Es verdad. Es que somos muchos gatos. Es verdad, es verdad. ¿Cómo le llaman a los de Karatagna? Gatos. ¿Gatos? Miau. Muy bien, muy bien. Somos miau. ¿Hay algún pueblo de por aquí que le llamen perro? Perro no hay. Hay brujos que están por encima. Ah, sí, los brujos. Allí sí estuve grabando la fiesta de los brujos. Estaba bonito aquello. ¿Y los gatos más cercanos están en la tele? ¿Me imagino que está usted grabando que van a salir en la tele? En internet. ¿Qué sabes en internet? ¿Y en Madrid son los gatos más cercanos que se encuentran? En Madrid. Bueno, pues allí sale una nube como algodón. Aquella es capaz de echarnos agua. Como se entienda, es capaz de echarnos agua. Una nube como algodón. Empieza a salir por allá. Qué bonito aquello. Bueno, pues toda esta ladera es muy bonita. Y aquí estamos en la ermita del Padre Eterno. En medio de estas montañas. Bueno, pues aquí estamos en la confrontación. Yo también, bueno, como algo más. Y aquí estamos en el tabaco. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.